Música Siendo el primer año de carrera en el que se abre paso este proyecto pionero como es Mentur lo que me motivó sinceramente fue la oportunidad de reafirmarme en mi decisión de optar por turismo como carrera. Lo que me motivó a hacer el programa Mentur realmente fue esa oportunidad para formarme una nueva experiencia y sobre todo tener un futuro que considero necesario para todos nosotros. He de valorar muchísimo el hecho de obtener resultados de lo que crees, que llevas estudiando toda una vida para nada. Siempre se peca de decir que esto no lo veremos mañana y no es así, no es así. Desde el primer día de hecho vi como todo por lo que te esfuerzas puede tener una connotación en tu futuro y en tu vida laboral y el hecho de poder hacerlo bien es una buenísima oportunidad para desarrollarnos como personas. Eso siempre se reduce a una palabra y es formación. La formación es lo más vital a la hora de buscar un empleo. En este caso estamos hablando de turismo. Necesitamos una formación en distintos ámbitos, algo multidisciplinar. Cabe destacar también que Mentur solo nos aporta la oportunidad de formarnos en cuanto a prácticas, que son cuatro años de carrera, se dice pronto, pero exige un alto nivel de compromiso, tratándose de unas empresas reales. También hablamos de formación en cuanto a cursos de habilidades directivas como liderazgo, gestión del tiempo, etc., que son realmente útiles. Incluso reforzamos nuestras competencias lingüísticas, además de la orientación que nos aportan en todo momento y que supone una gran diferencia en esos momentos de soledad y de incertidumbre, diría yo. La ventaja que creo que hay frente a aquellas personas que no han accedido al programa Mentur, frente a aquellas que sí, es básicamente la práctica que conlleva ello. Nosotros estamos durante una serie de años formándonos, ya no solo en la universidad, algo dual con la empresa real, para tener un plus a la hora de llegar al mercado laboral. De cara al mundo profesional salimos muy capacitados, sumando la teoría de la carrera y la práctica del programa, pues con casi un 90% de probabilidades de entrar al mundo laboral. Además de eso, diría el enriquecimiento personal. Ya llevamos una predisposición y una actitud muy diferente a la que tenemos en un primer momento de nerviosismo al empezar la carrera. Me gustaría hacer un especial agradecimiento a la universidad, a la FULP, al Cabildo y a la empresa que me ha acogido por esta oportunidad. Nunca podré agradecer a las instituciones partícipes en este programa el voto de confianza que nos han dado para desarrollarnos profesional y personalmente. Gracias por ver el video.